De lo viejito para todos ustedes, al estilo rancheros de Aranque, saludos al compa Paco en las cámaras, saludos al compa Edgar en el audio, márcale mi compa Muñe Por andar robando ajeno, he pagado yo muy caro, así como un día me la robé, así me la robaron Por andar recortando flores y jardines extranjeros, porque estaba en mi casa, me la llevo el jardinero Y mi cama está tan fría sin su amor, y estoy en otro lado del portón Se la robé y me la robaron, se la quité y me la quitaron, esta vida todo cobra, y ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron, se la quité y me la quitaron, ya estoy pagando el precio, no se pierde un gran amor Y estoy en otro lado del portón Por andar robando ajeno, he pagado yo muy caro, así como un día me la robé, así me la robaron Por andar recortando flores y jardines extranjeros, porque estaba en mi casa, me la llevo el jardinero Y mi cama está tan fría sin su amor, y estoy en otro lado del portón Se la robé y me la robaron, se la quité y me la quitaron, esta vida todo cobra, y ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron, se la quité y me la quitaron, no estoy pagando el precio, no se pierde un gran amor Y estoy en otro lado del portón Y estoy en otro lado del portón Y estoy en otro lado del portón ¡Ánimo, compañeros por ahí! De las canciones vieñitas pero bonitas, arrancaron de arranque ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! Gracias por ver el video.